Juan Manuel, me platicas que puede haber un cambio de estrategia en el movimiento que ustedes traen en cuanto al cumplimiento del reglamento que le dicen que es reglamento patico. ¿Este cambio de estrategias en qué consiste? ¿Ya no se habrá paros? ¿En qué consiste? Sí, pues al final de cuentas el que menos debe seguir afectado es el ciudadano. Yo creo que es el menos culpable de todo esto y la única finalidad de nosotros era que enterara a la gente de realmente la situación que estamos viviendo en el sector y que no es un capricho, simple y sencillamente ahí está un reglamento y ahí está una ley de desarrollo urbano. Entonces era de alguna forma que el ciudadano se enterara realmente ya no vamos a tratar de evitar eso, eso sería ya lo último que habíamos sacado como solución de gasolineros, vamos a buscar tomar otras medidas que sean más impactantes pero no directamente con el público en general. Bueno, ustedes han participado en muchas actividades, incluso pues ya saben que están involucrados en el béisbol profesional de Ensenada. ¿En qué otra cosa podrían participar para responder a la confianza que les ha dado la ciudadanía en el consumo en sus estaciones de servicio? Bueno, al final de cuentas lo que nosotros queremos es que la ciudad de Ensenada tenga un conocimiento ordenado. Yo creo que debemos de buscar involucrarnos todos, como tú ahorita mismo lo estás diciendo, es una muestra de buscar unas mejores condiciones para Ensenada. Estamos involucrados en un equipo de béisbol y buscamos lo mejor. Vamos nosotros a tratar de que la ciudadanía también involucrarla de alguna manera en esto, pero en el buen sentido, ¿no? De que realmente lo que estamos haciendo es por Ensenada, es por respetar la ley, que yo creo que eso es lo más importante y que hasta ahorita lo que yo veo es que se ha pisoteado. ¿Son suficientes las gasolineras que hay en Ensenada? ¿O hacen falta más? ¿Le temen a la competencia? Claro que no, en todo momento lo hemos dicho que no, la competencia es bienvenida. Ahí está, hay algunas gasolineras del Grupo Eco, hay algunas gasolineras del 7-Eleven, pero nada más lo que estamos diciendo es que cumplan y lo vamos a repetir. Yo creo que hay muchos gasolineros de 50 años pudientes que pudieron ver buscado la forma de pisotear el reglamento, de pisotear la ley y que se apegaron a él y que lo podemos consultar ahorita, que tenemos, yo duré dos años, alrededor de dos años, años y medio en San Antonio para poder cumplir con toda mi tramitología. Hablamos del señor Rogelio Sánchez que va para tres años cumpliendo con todo, y todavía no puede empezar a construir como otros llegan, y en menos de seis meses se están construyendo esta ciudad. La competencia es bienvenida como siempre, nos surgen cuentas de trabajo en Ensenada, pero yo creo que cuando las cosas se hacen como siempre, las hacemos en el México, por salir de la pudo ahorita, al final del camino, nos perjudican y no nos da ningún beneficio en general. La competencia se da en el servicio, no en el precio del producto. Sí, porque como todos sabemos, pues la gasolina es un precio fijo en todas las gasolinas que se venden aquí en nuestro país, entonces realmente no tenemos la forma de competir, y el servicio prácticamente todo lo damos. Yo no sé por qué enfocan mucho esa parte de la competencia, y la competencia, pues si no hay precios, es un precio estable en todas las estaciones de servicio, entonces bienvenida a la competencia, bienvenida a las cuentas de trabajo en Ensenada, nada más que el gobierno y ellos se apeguen a la ley, y estamos abiertos a que esto funcione mejor para Ensenada. Gracias. 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 Gracias.